Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta que es la 23ª clase de Física Computacional. Y bueno, esta es la 3ª clase que va a versar sobre Métodos de Monte Carlo. Es una clase mucho más corta que la anterior, la clase pesada de Métodos de Monte Carlo era la clase anterior. Que bueno, en realidad la clase anterior es más que una clase propiamente de Métodos de Monte Carlo, era una clase sobre cosas de probabilidad en la computadora. Entonces, ahora vamos a platicar más bien de cosas ya más importantes o más aplicadas a Física de los Métodos de Probabilidad en la computadora o de Métodos Probabilísticos en la computadora. Y esta clase de cosas son las caminatas aleatorias. Entonces, bueno, ¿qué es una caminata aleatoria? Bueno, una caminata aleatoria se puede definir básicamente como una sucesión recursiva de puntos. O sea, son un montón de puntos, tales que cada punto representa la posición de una partícula como función del tiempo. O sea, vamos a tener igual que siempre una función discretizada, un arreglo de posiciones que representan la posición de una partícula como función del tiempo. El chiste de todo esto es que la sucesión recursiva que nos va generando posiciones a partir de una posición anterior es una función ya no determinista como antes. Antes cuando resolvíamos una ecuación diferencial o cuando hacíamos cualquier cosa, las posiciones se iban construyendo de forma determinista. O sea, el siguiente tiempo estaba dado por una función o por un problema, etcétera, etcétera. Aquí ya no va a pasar eso. Aquí van a estar dadas las posiciones en el siguiente tiempo a partir de una función ya no determinista, sino de una función probabilista. ¿Cuál es esa función probabilista? Pues es lo que vamos a ver ahorita. En principio, lo único que nos importa es que los pasos que va dando la partícula o como se va moviendo la partícula es de forma aleatoria. Se está moviendo aleatoria y no hay manera de predecir exactamente hacia dónde va a dar el siguiente paso. Entonces, por simplicidad, nosotros vamos a suponer ahorita que tenemos tiempo discreto. O sea, que tenemos que nuestra partícula se mueve en tiempos discretos, en un conjunto de tiempos que va a denotar t desde 0, 1, 2, hasta n. Los tiempos son tiempos discretos enteros. Por simplicidad, son números enteros. Y vamos a denotar nosotros a la posición de la partícula en el tiempo t como x con t arriba. Esto es puramente notación y ya. Entonces, el caso más simple de una caminata aleatoria es hacer, pues, obviamente esto en una dimensión. O sea, la posición es un escalar, no es un vector ni nada. La posición es un escalar. Y lo que podemos suponer es que nuestra partícula solamente puede dar pasos de tamaño fijo 1 hacia dos direcciones. Hacia la derecha y hacia la izquierda. O sea, podemos pensar que nuestra partícula está sobre la recta y va dando pasos a la izquierda o a la derecha con cierta probabilidad. Que tiene la probabilidad p de dar un paso hacia la derecha. Y tiene la probabilidad 1 menos p de dar un paso hacia la izquierda. Entonces, bueno, es que en la recta real, hacia la derecha, si quieren aquí hay que aclararlo. Hacia los números positivos. Entonces, eso me refiero con derecha y izquierda. O sea, si se imaginan la recta numérica que la tuvieron de frente. Hacia la derecha es hacia los positivos y hacia la izquierda es hacia los negativos. Entonces, se va hacia la derecha con probabilidad p y se va hacia la izquierda con probabilidad 1 menos p. Entonces, siguiendo esta anotación que utilizamos para las asociaciones recursivas, ¿Cómo sería la fórmula de la asociación de las posiciones? Pues sería de esta forma. La posición en el tiempo t va a ser la posición en el tiempo t menos 1 más 1 con probabilidad p. Y en el otro caso va a ser la posición en el tiempo t menos 1 menos 1 con probabilidad 1 menos p. Entonces, con probabilidad p aumento mi posición en 1 y con probabilidad 1 menos p disminuyo mi posición en 1. ¿No? Entonces, así es como voy construyendo a partir de una fórmula recursiva la posición en el siguiente paso. ¿Sí? Entonces, obviamente nosotros por simplicidad, pues lo que vamos a hacer es suponer que la posición en el tiempo 0 es igual a 0. ¿No? Que en todas nuestras camiones aleatorias parten del origen y vamos evolucionándola con esta regla. ¿No? Entonces, esta regla es muy sencilla y esta clase de cosas son muy sencillas de tratar de forma numérica. ¿Sí? Entonces, esto es muy simple de programar y con lo que vimos en la clase pasada ya van a tener una idea. Porque esto es como si yo fuera una persona que empieza en 0. O bueno, que estuviera un número que va empezando en 0. Y después le voy sumando 1 o restando 1 con probabilidad p y 1 menos p. ¿No? Entonces, esto es sencillo de implementar. Viendo ya lo que vimos en la clase pasada y habiendo trabajado ya con volados y con dados. Esto ya no es mucho más complicado. ¿No? Aquí solamente hay que señalar un detalle que es muy importante. Que es algo, pues, delicado respecto a las camionetas aleatorias. ¿Sí? Que es, las camionetas aleatorias son un tema que es muy fácil de tratar numéricamente. ¿Sí? O sea, numéricamente esto es muy fácil de implementar. Es muy fácil de escribir. Y es muy fácil de hacer dibujitos. Pero, si ustedes buscan en internet. Random walk. O camioneta aleatoria. Van a ver que esto no es nada fácil. ¿Sí? Que la teoría de cómo se hace una camioneta aleatoria no es nada fácil. No es nada sencilla. Entonces, la teoría de todo esto es mucho más complicada. ¿Sí? Porque esto es algo, engloba algo mucho más grande. Entonces, no es tan trivial estar hablando de la teoría de esto. Por eso aquí solo platicamos de cosas numéricas y damos formulitas y ya. ¿Sí? Porque platicar de la teoría de algo que va moviéndose de forma aleatoria es muy delicada. ¿Sí? Es muy, muy, muy delicada. Entonces, bueno. Vamos a continuar. Entonces, las camionetas aleatorias por el momento en una dimensión simplemente son estas. ¿No? Mi posición al siguiente tiempo es donde estoy más unos con probabilidad p y es donde estaba con probabilidad 1 menos p y parto del origen. ¿No? Y esto es muy simple. Entonces, implementarlo no nos va a costar nada. ¿No? Hacer una función que se llame caminante 1d que tome como argumento, el ejercicio 1 es eso, que tome como argumento p su probabilidad, o sea, un número real entre 0 y 1 y n un entero positivo. ¿No? Y esto les tiene que regresar obviamente a las posiciones x0, x1, hasta x0. O sea, las n más 1 posiciones de un caminante aleatorio con probabilidad p desde un tiempo t0 hasta un tiempo t igual a n. ¿No? Muy fácil, simplemente es ir implementando esta sucesión. Ese es el primer ejercicio que, como les comento, es muy sencillo. ¿Y el ejercicio 2 qué es? Pues el ejercicio 2 simplemente es que para p igual a un medio, o sea, por una probabilidad de igual a un medio, fijen un valor de n y grafiquen en una misma figura la posición de 10 caminantes aleatorios distintos. ¿Sí? ¿Qué observan? Quiero que me digan cómo se va comportando la gráfica, si todos los caminantes tienen un patrón parecido, si todos tienen un patrón muy distinto. Quiero que me digan qué se ve en eso, ¿no? Para p igual a un medio. ¿Y cuál es el tercer ejercicio de esto? Pues es muy fácil, ¿no? Quiero que repitan exactamente lo que hicieron aquí, de hacer 10 caminantes distintos en una sola figura, pero para p igual a 0.49, que es un poquito menos que un medio, para p igual a 0.1 y para p igual a 0.75, ¿no? Quiero que me digan cuál es la diferencia que observan, ¿sí? Si eso se observa lo mismo que para p igual a un medio, o si cambia, cuánto cambia, poquito, mucho, por qué, por qué no, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso es todo. Entonces, bueno, ya después de esta parte de hacer caminantes, esto es sencillo, no les debe costar mucho trabajo, debe de verse bien, ¿no? Entonces, ya después de aplicar o platicar esta cosa de los caminantes, ahora vamos a tener que hacer algo que es muy importante, que son los promedios estadísticos, ¿sí? O los problemas de los promedios estadísticos, ¿sí? ¿A qué me refiero? Pues, un caminante, como vimos en la clase pasada, con cosas de probabilidad, con los dados y con los volados, cuando uno hace cosas en probabilidad, como son cosas no deterministas, no tiene a veces mucho sentido hacerlas, hacer cálculos una sola vez, ¿sí? O hacer estimaciones una sola vez. Uno lo que hace es estimar varias veces y promediar, ¿sí? Porque eso nos da una idea de cómo realmente son esos números aleatorios, ¿sí? O sea, uno no quiere solo una muestra, quiere varias muestras y ver el promedio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿esto cómo impacta a la hora de que trabajamos con caminantes aleatorios? Pues bueno, lo que pasa es que analizar la trayectoria de un solo caminante aleatorio no tiene mucho sentido, ¿sí? No tiene mucho sentido que platiquemos de un solo caminante aleatorio. Lo que nos gustaría tener, o lo que nos gusta hacer en general, es tener obviamente M caminantes aleatorios independientes, ¿sí? Tenemos M caminantes aleatorios distintos, ¿sí? ¿Y qué pasa? Pues lo que sucede es que para un tiempo cualquiera, para un momento cualquiera en el tiempo de esos M caminantes aleatorios, podemos preguntarnos por cómo son todas las M posiciones distintas que tenemos en ese tiempo y podemos calcular su promedio y su varianza, ¿sí? ¿Qué es el promedio y qué es la varianza? Pues el promedio básicamente me dice cuál es la posición más probable, ¿no? O dónde es más probable que esté la posición en ese momento, ¿no? Y la varianza, lo único que me va diciendo prácticamente es cómo, qué tan variadas son las posiciones, qué tan distintas, qué tan esparcidas están por todos lados, ¿no? O sea, si están hacia un lado, si están hacia el otro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues supongamos ahorita, por ejemplo, que vamos a denotar nosotros como X, T arriba y abajo la posición del yésimo caminante independiente en el tiempo T, ¿no? Entonces arriba tenemos el tiempo y este es el qué caminante es. Entonces la posición promedio, que normalmente la denotan así, con unos corchetitos cuadrados, perdón, con unos paréntesis como cuadraditos, o sea, no cuadrados totalmente, pero como en diagonal más bien, se denota así el promedio y la varianza se denota así, bar, ¿no? Bar en grande y dentro el X de T. Entonces, ¿el promedio qué es? Pues simplemente el promedio del tiempo T, pues es la suma de todos los M, la posición de los M caminantes por uno entre M, ¿no? Esa es la posición promedio. La varianza, por otro lado, es, pues, la suma, pero de cuánto difiere cada caminante, o sea, de la posición del yésimo caminante en el tiempo T, del promedio, de la diferencia entre eso y la posición promedio en el tiempo T, ¿no? La suma de todo eso al cuadrado dividido entre M, eso es la varianza, ¿sí? Entonces, es sencillo calcular la varianza, o sea, no es tan tan complicado. Lo que tienen que hacer es primero calcular el promedio y luego calcular la varianza, ¿sí? Entonces, la varianza es muy importante porque la varianza nos dice justo lo que les comento. ¿Cuántos están esparciendo los caminantes, no? ¿Cuánto difieren todos de la posición promedio, no? ¿Cuál es la suma total de diferencias de la posición promedio? Y el promedio solo me dice, pues, ¿dónde es más esperado que estén todos, no? ¿Dónde espero que estén todos los caminantes? Entonces, estos valores son muy importantes y estos valores en estadística y en probabilidad son siempre muy, muy importantes, ¿sí? Cuando tratamos con números aleatorios y con cosas aleatorias. ¿Cuál es el promedio de las cosas aleatorias y cuánto varían, ¿sí? ¿Cuál es su varianza? Entonces, obviamente de todo se trata el ejercicio 4, ¿sí? Quiero que ahora ustedes definan una función que se llama caminantes 1D que tome P como un número real entre 0 y 1 y N y M enteros positivos, ¿no? Entonces, esto les debe regresar, ¿qué? Una matriz de M por N más 1, cuyos renglones sean las N más 1 posiciones de un caminante aleatorio de comprobibilidad P desde un tiempo T igual a 0 hasta un tiempo T igual a N. O sea, quiero ahora, en lugar de un solo caminante, una matriz con varios caminantes, ¿no? Esto es muy fácil de hacer si ya implementaron la función del ejercicio 1, ¿no? Nada más tienen que ir añadiendo todos estos vectores que les va regresando un caminante así en una matriz en M columnas, ¿no? Y se acabó, no es tan complejo. O en M renglones, no me acuerdo yo. Pero nada más tienen que usar eso y irlos poniendo en una matriz, ¿no? Después, ¿qué tienen que hacer? Después tienen que hacer una función que se llame promedio de X y una función varianza de X que calcule la varianza y el promedio de un vector de datos X, ¿no? O sea, entonces, esta función... El promedio está definido para un arreglo cualquiera. O sea, para un vector de datos X arbitrario. Entonces, promedio de X lo pueden definir y varianza de X también lo pueden definir, ¿no? La sugerencia de esto es que primero definan promedio pues porque necesitan el promedio para calcular la varianza, ¿sí? Entonces, definen el promedio y dentro de eso calculen la varianza. Y ahora viene el ejercicio 6 que quizás es el ejercicio más difícil, ¿no? O más pesado. Tienen que fijar ahora P fijar también N en un número mayor a 1000 y M en un número mayor o igual que 10, ¿no? Pueden usar 10 que es básico que es bastante buen estimante, ¿no? Y ya que tengan eso quiero que utilicen la función caminantes 1D para obtener las trayectorias de M caminantes y luego utilicen el promedio y la varianza para calcular la posición promedio y la varianza en cada tiempo, ¿sí? O sea, quiero que me digan cómo va cambiando la varianza y la posición y si quieren aquí de una vez aclaro haz una gráfica de la posición la posición de la varianza como función del tiempo Ah, bueno, ya lo había puesto abajo, perdón Entonces también quiero que hagan una animación de la trayectoria de los caminantes en cada paso de tiempo, ¿sí? O sea, quiero que vayan haciendo una animación de que fijen la gráfica de cómo se va construyendo la gráfica de la posición como función del tiempo, ¿sí? O sea, si quieren aquí vamos a aclararlo también así Las posiciones como función del tiempo, ¿no? O sea, quiero que una gráfica así como de este estilo Ay, aquí no hay... Déjenme ver si aquí les puedo enseñar a qué gráfica me refiero Como esta clase de gráfica que son las caminatas, las trayectorias como función del tiempo quiero que me hagan una animación de cómo se va construyendo de cómo va pedazo a pedazo creciendo hacia acá Entonces, recuérdense que la primera sugerencia para esto es que acuérdense que el límite en el eje X de su animación debe ser este intervalo, ¿no? El intervalo 0, N para que se vea bien para que sea todo este límite O sea, se fije que vaya desde 0 hasta el último paso de tiempo y se vaya como van caminando los caminantes Y bueno, como N va a ser bastante grande por favor no hagan la animación con N cuadros porque se va a tardar muchísimo Usar 1000 cuadros para la animación va a ser muy tardado Cambien el ciclo for de la animación para que solo hagan menos hagan 100 cuadros o 200 cuadros Eso ya hemos platicado un poco de cómo se hace aunque no hemos platicado tantísimo al respecto Y bueno, pues básicamente aquí se lo quiero que hagan la estadística de varios caminantes y vean cómo se ven Hay que tomar mucho espacio de tiempo para ver bien el comportamiento y hay que fijar P, ¿no? Lo más fácil es fijar P en un medio pero lo pueden fijar en el valor que quieran o pueden ver cómo va cambiando en distintos valores de P Entonces, bueno todo lo que estamos viendo hasta ahorita simplemente es el caso uno-dimensional pero es posible obviamente extender caminantes aleatorios que tengan posiciones en otros espacios coordenados Sí, denme un minuto Y la extensión de tener caminantes aleatorios que tengan que tengan posición en varios lados pues la forma más fácil o sencilla de hacerla es utilizando coordenadas polares Y aunque en principio se puede hacer también utilizando pasos discretos y cosas así a mí me gusta directamente irlo haciendo coordenadas polares ¿Sí? ¿Por qué? Porque en coordenadas polares es más interesante que se puede mover ahora ya no solo o sea, los caminantes que teníamos aquí solo pueden estar en posiciones discretas ¿No? Solo pueden estar en la posición 0, 1, menos 1 en los enteros se mueven sobre los enteros sin embargo ya en dos dimensiones para que no tengamos que los caminantes se muevan solo sobre enteros sobre parejas enteros usando coordenadas polares ya podemos hacer que se muevan en cualquier dirección y puedan estar en cualquier par más bien de reales ¿Sí? Ya conviene un poco más extender hacia ese punto esto ¿No? Entonces ¿Cómo hacemos esto? Pues bueno vamos a describir ahora igual con x negrita el vector de posición es x en el tiempo t y y en el tiempo t ¿No? Entonces esta es la posición en un tiempo t Entonces ya que tengamos la posición así en un tiempo t pues el paso para la siguiente posición ¿Quién sería? Pues vamos a hacer que el x t es que es el x t más 1 o el x t menos 1 sumado con un r por una dirección por un coseno de teta seno de teta Entonces básicamente del x t menos 1 damos un paso de longitud r en la dirección teta ¿No? Eso es lo que estamos haciendo lo que estoy escribiendo esto Ahora ¿Cómo hacemos que esto sea aleatorio? ¿Dónde está la aleatoriedad en esto? Pues justamente r y teta son muestras de números aleatorios con distribución uniforme ¿No? teta va a estar uniformemente perdón r va a estar uniformemente en el 0,1 y teta va a estar uniformemente en el 0,2pi ¿Sí? Entonces vamos a dar pasos de tamaño a lo más 1 en cualquier dirección entre 0 y 2pi ¿No? Así es como vamos construyendo vamos avanzando esto con un paso de tamaño r en la dirección teta ¿No? Escogías uniformemente de forma aleatoria con distribución uniforme entre 0,1 y 0,2pi respectivamente ¿No? Nuevamente por simplicidad vamos a suponer aquí que en estos casos nuestros caminantes están partiendo del origen ¿Sí? Todo lo que tenemos está partiendo del origen y a partir de ahí va caminando con estas ecuaciones ¿No? Y bueno ¿Ahora qué tenemos que hacer? Pues básicamente es lo mismo que habíamos hecho antes pero para caminantes en dos dimensiones ¿Sí? Definan ahora una función que se llame caminantes 2D que tome n y m enteros positivos y que haga lo mismo que hacía esta función de acá ¿Sí? La función caminantes 1D que esta caminantes 2D les va a regresar m iteraciones o sea m caminatas independientes de longitud n ¿Sí? Entonces tienen que regresar ahora dos matrices ¿Sí? Ya no va a ser solo una matriz una matriz va a ser la de las posiciones en X y otra matriz va a ser la de las posiciones en Y ¿Sí? Entonces ahora como están en dos dimensiones tienen la posición en X y la posición en Y ¿No? Entonces tienen que ir generando puntos con esta sucesión irlos cambiando y los cambiando luego volver a hacerlo volver a hacerlo etcétera etcétera todos partiendo del origen ¿No? Entonces aquí un problema que muchos de ustedes podrían tener o que les surgiera la duda es que ya saben cómo generar números aleatorios en el 0 y 1 ¿Sí? Pero lo que no saben es cómo generar números en el 0 2 pi entonces aquí hay una sugerencia para hacer eso de forma muy sencilla Si ustedes tienen si ustedes tienen un número X aleatorio que está entre 0 y 1 entonces el número alfa por X alfa por X está en el intervalo 0 alfa ¿Sí? Entonces utilizando esto pueden convertir un uniforme en el 0 1 en un uniforme en el 0 2 pi ¿Sí? Es muy fácil solo tienen que multiplicarlo por 2 pi y ya ¿No? Se logra hacer todo eso Entonces bueno el ejercicio 7 es que ya hagan las trayectorias de los caminantes pero que y las vayan guardando de M caminantes que dan N pasos en R2 y los guarden en una matriz las posiciones en X y en otra matriz las posiciones en Y ¿No? Tanto Y el ejercicio 8 es que ahora repitan el ejercicio 6 pero en dos dimensiones ¿No? ¿Cuál era el ejercicio 6? Puede ser que analizaran hicieran la gráfica de las trayectorias ¿No? vieran cómo va cambiando todo y quiero que noten algo muy importante aquí que es que ahora van a tener que hacerlo una coordenada a la vez ¿Sí? Van a tener que hacer primero van a calcular el promedio de X y luego el promedio de Y contra T ambos de forma independiente y van a ver ahí cómo va cambiando ¿Sí? o cómo tendría que ir cambiando También pues para hacer la animación de las trayectorias lo tendrían que hacer de esta forma ¿Sí? O lo pueden hacer de cualquier otra forma que prefieran ¿No? Como a ustedes les resulte más cómodo Entonces el análisis del promedio ¿Sí? y de otras cosas sí se tiene que hacer coordenada a coordenada pero la varianza sí se puede calcular de forma general para ambas coordenadas ¿Sí? la varianza la varianza no hace falta calcular la entrada a entrada ¿Cómo se calcula la varianza en total? Pues simplemente reemplacen el cuadrado que tenían ahí por la norma al cuadrado ¿Sí? Entonces la varianza se vuelve 1 entre M la suma desde igual a 1 hasta M la norma al cuadrado de la posición en el tiempo T menos el promedio de las posiciones ¿Sí? Y si quieren aquí me hace falta aclararlo ¿No? con esto ¿Quién va a hacer? Pues es el vector que tiene igual entrada por entrada a los promedios ¿Sí? la posición promedio en cada entrada ¿No? Entonces este este X negritas entre los paréntesis diagonales son es el vector que tiene en cada entrada la posición promedio ¿No? El promedio del vector es el promedio de las entradas ¿No? El promedio entre entrada por entrada Y pues ya básicamente esto es todo lo que podemos platicar de las caminatas aleatorias hasta ahora ¿Sí? No hay mucho más que podamos hacer en términos numéricos ni nada porque pues como siempre las caminatas aleatorias les digo son un tema muy apasionante y súper importante en probabilidad y en estadística son uno de esos temas trascendentes y que todo el mundo estudia pero que requieren mucha matemática y requieren un conocimiento bueno de la probabilidad para que ustedes lo puedan entender y manejar ¿Sí? Sin embargo hay algo más interesante que podemos hacer que es resolver un problema muy simple que es dar las caminatas aleatorias que es el famoso problema del borracho denme un minuto por favor entonces ya muchas gracias vamos a trabajar con el problema del borracho ¿qué dice el problema del borracho? entonces el problema del borracho vamos a pensarlo de la siguiente forma yo tengo un un borracho literalmente una persona borracha que está parado en una distancia L ¿Sí? L un natural del origen ¿no? está parado a una distancia L del origen ¿no? entonces pues como este personaje es un borracho el borracho va a ir dando pasos de forma aleatoria ¿sí? va a dar pasos aleatorios con probabilidad P a la derecha y va a dar pasos aleatorios con probabilidad 1 menos P a la izquierda como lo hacíamos hace rato es una caminata aleatoria en una dimensión ¿sí? entonces el borracho va a empezar en L y va a empezar a dar una vuelta para acá por ejemplo aquí supongamos que L es 1 entonces va a dar vuelta para acá con probabilidad P va a irse para acá con 1 menos P etcétera etcétera ¿sí? sin embargo ahorita hay un detalle hay un detalle muy importante nosotros vamos a suponer que en el origen donde está el 0 a partir del 0 y para abajo existe un barranco ¿sí? existe un barranco ¿y eso qué quiere decir? que en cuanto el borracho llega a la posición 0 pues se cae por el barranco y se muere ¿sí? se cae por el barranco y se muere o sea imagínense que están en una de esas prácticas de campo que tienen los de biología y ciencias de la tierra donde se van ahí a explorar algo en el monte y se ponen borrachos y hay alguien que está caminando aleatoriamente en medio del monte o que ustedes están borrachos en el metro y están a cierta distancia del andén y van a dar vuelta y se caen el andén y se mueren etcétera entonces este es el diagrama que describe la situación ¿no? aquí el caminante está en L igual a 1 y si se va para acá vive y si se va para acá muere ¿no? pero puede empezar aquí y si se va para acá y en cuanto puede empezar en 3 y en cuanto llega a 0 se muere etcétera etcétera entonces ese es el problema del borracho ¿no? tenemos un borracho en algún lugar dando pasos derecha a izquierda con probabilidades y si llega a 0 se cae por un barranco y se muere entonces la pregunta que queremos contestar nosotros es la siguiente ¿no? dado L si yo fijo la posición inicial del borracho y P la probabilidad de que dé pasos a la derecha o a la izquierda ¿cuál es el tiempo promedio? o sea ¿cuántos pasos tiene que dar? ¿cuántos pasos tiene que dar en los que el borracho se cae? ¿sí? entonces eventualmente el borracho se va a caer porque va a dar pasos también a la izquierda aunque P sea muy grande tiene que dar pasos también a la izquierda entonces en algún momento tiene que llegar acá ¿sí? y de hecho esa es una propiedad de la caminata aleatoria sobre la que no voy a andar ahorita pero eventualmente va a pasar por 0 ¿sí? entonces la pregunta es ¿cuándo? ¿cuánto tiempo se va a tardar? ¿y por qué nos interesa cuánto tiempo? pues piénsenlo de forma práctica imagínense que el tiempo en el que se tendría que caer el barranco pues es el tiempo en el que se le baja la borrachera pues ya no se va a caer o sea si en lo que antes de caerse al barranco se le baja la peda pues no va a pasar eso y al contrario si el tiempo es muy corto pues no va a dar tiempo suficiente para que se le baje la peda y se va a caer de ese lado ¿no? entonces es un problema importante por eso entonces pues obviamente el problema reformulado en términos de una caminata aleatoria pues es muy fácil ¿no? ¿cuál es el número de pasos en el que una caminata aleatoria que empieza en L llega al origen? una caminata aleatoria que empieza que empieza en L y tiene probabilidad P llega al origen ¿no? esa es la pregunta en términos de caminatas aleatorias entonces ustedes lo pueden responder de forma muy fácil pues ustedes tómanse un valor fijo de L y hagan una gráfica de el número de pasos promedios o sea estos lo pueden calcular este cuaderno caminata aleatoria muy fácilmente ¿no? y eso es lo que justamente quiero que hagan quiero que fijen L quiero que primero fijen L más bien y hagan una gráfica del número de pasos promedio como función de P ¿sí? promedio así que vamos a aclarar como función de P ¿sí? y luego quiero que hagan lo contrario quiero que fijen P y hago una gráfica de cómo cambia el número de pasos en los que cae el barranco como función de L ¿sí? y me digan si los resultados coinciden con su intuición ¿a qué me refiero con que los resultados coinciden con su intuición? pues obviamente uno pensaría que a valores más grandes de P va a tardar más ¿no? porque si a valores más grandes de P se va más a la derecha y menos hacia acá entonces tarda más en caer también a valores más grandes de L porque estamos más lejos y pensaría que entre más lejos no pudiera irse para acá ¿no? entonces bueno jueguen con P y con L y vean cómo va cambiando el tiempo promedio ¿no? y aquí nuevamente pues la sugerencia es la misma de siempre ¿no? hay una sugerencia muy importante sugerencia ¿no? para estimar el tiempo promedio deberás simular muchas caminatas obtener el tiempo en el que cae en cada caminata si eso pasa deberás simular varias caminatas durante un tiempo largo ¿no? ¿qué tanto? pues yo pondría un N mayor o igual que 1000 ¿no? obtener el tiempo en el que cae en cada caminata si es que cae obtener el tiempo en el que tarda en caer para las caminatas en las que cae y tomar el promedio ¿sí? entonces tienen que simular varias caminatas ver en cuánto tiempo cae en cada una de ellas y obtener el promedio ¿no? y eso les va a responder cuál es exactamente ese tiempo promedio ¿no? y pues ya este es un ejemplo como muy inmediato de cuál es de cómo por qué son importantes las caminatas aleatorias ¿sí? es un ejemplo quizás como muy coloquial y tiene aplicaciones mucho más fuertes en física ¿sí? hay aplicaciones mucho más importantes de la caminata aleatoria en física y la más importante es que la caminata aleatoria es una especie de movimiento browniano light ¿sí? o sea el movimiento browniano de las partículas en un fluido etcétera etcétera se modela con un tipo de caminatas aleatorias ¿sí? que son muy delicadas como para que las expliquemos ahorita pero se modelan esencialmente con una caminata aleatoria entonces pues bueno esta clase ya es de las clases cortas ya es clase del final del semestre es clase extra para los que les interesa el tema entonces pues hasta aquí vamos a dejar todo lo que corresponde a caminatas aleatorias ¿sí? como les explico es un tema muy interesante y del cual podríamos aprender muchísimo más pero necesitamos saber más probabilidad y no alcanza para eso el curso entonces aquí lo vamos a dejar muchas gracias cuídense mucho espero que les parezca interesante este problema y cómo resolverlo con caminatas muchas gracias hasta luego que le hagan un poco más que le hagan que le hagan Gracias.